Canta Canta Baila, en la rueda de la vida Baila que baila, baila en los guayas Baila que baila, en la rueda de la vida Baila que baila, baila en los guayas Cuando el viento abrace a su pueblo al sireno alegrarán Cuando el viento abrace a su pueblo al sireno alegrarán De la puerta y mar a pasar calles volarán De la puerta y mar a pasar calles volarán Baila que baila, bailan los guayas Baila que baila, en la rueda de la vida Baila que baila, baila en los guayas Baila que baila, en la rueda de la vida Baila que baila, bailan los guayas Baila que baila, baila que baila, en la rueda de la vida Baila que baila, baila que baila, baila en los guayas